Bueno, yo voy a secundar las palabras que ha señalado mi compañero Marco Redondo porque yo recibí también un mensaje que he corroborado esta tarde del teléfono del señor Celso Gamboa instándome, y es muy lamentable porque el mensaje no es a Marcela Guerrero, el mensaje es a una institucionalidad, es a la Asamblea Legislativa y estamos hablando de un tema de poderes. Yo creo que el 4 de abril lo que nosotros tuvimos es una revolución cultural referida precisamente a un cambio de valores y a un sustento institucional donde la y el costarricense lo que quieren es transparencia y una conducción honesta. Hoy estamos frente a lo que podríamos señalar, un acto histórico de una Asamblea Legislativa frente a la destitución. Y es penoso, es penoso tener que hacer públicas las… No voy a hacer público en la totalidad del correo o del WhatsApp que me manda el señor Gamboa referido precisamente sobre lo que señala el compañero Redondo, donde me pide que por favor no me presente y que algunos diputados en esta Asamblea Legislativa con los que ha conversado se opondrían a hacer la votación para su destitución. Señala además que él quiere renunciar. Yo en este sentido creo que si hay una salida, hay una salida institucional sobre todo para lo que uno podría señalar que es justo y que es injusto en esta democracia, es que las personas, yo sí sostengo que somos funcionarios públicos, somos los funcionarios que tenemos que dar garantía de una institucionalidad democrática y las componendas que han sido objeto de la falta de legitimidad de muchas de nuestras instituciones tienen que acabar y tienen que acabar con la valentía, creo yo, eventualmente de una generación que le devuelva la institucionalidad y la legitimidad al Poder Judicial. Hoy estamos esperando todavía la resolución que tiene que dar la Sala Constitucional sobre el sistema de pensiones. Pues qué más tiene que pasar en este país para que se respete la división de poderes y la investidura de una institución como es el Poder Judicial. Yo creo que este es un tema en donde no podemos darle largas a la...